de la prensa, público asistente y quienes nos ven a través de las redes sociales. Con fundamento en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar ante este Pleno Legislativo el informe de los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado de Quintana Roo. En el CAL fue electo, junto con mis compañeras diputadas, Anayamín Pamplona Ramírez como vicepresidenta y la diputada Linda Saray Cobos Castro como secretaria, y la diputada Judith Rodríguez Villanueva como suplente general. Por tal motivo no quiero dejar de agradecer a todos y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, diputados por este incondicional apoyo brindado para conducir los trabajos de esta mesa directiva, la cual ha sido un honor presidir. En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que durante la presidencia del suscrito se trataron temas trascendentes para nuestro Estado, entre los que destacan la aprobación de las leyes de ingresos de los 11 municipios de nuestro Estado para el ejercicio fiscal 2020, la expedición de nuevas legislaciones como son la de responsabilidad patrimonial del Estado y la ley de hacienda del Estado. Diversas reformas en materia hacendaria como son el Código Fiscal, la Ley de Derechos, la Ley del Impuesto de Hospedaje, entre otros, así como la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la declaración de la decimosexta legislatura como la primera legislatura de la paridad, igual trascendencia reviste la declaración del año 2020, año del 50 aniversario de la Fundación de Cancún, y el año 2021, año del Maestro Normalista, así como la designación de la y el Consejero Ciudadano del Consejo Judicatura del Poder Judicial del Estado. Quiero agradecer a ustedes, compañeras y compañeros diputados, por la responsabilidad en la atención de los asuntos que se aprobaron y su compromiso por trabajar siempre en beneficio de nuestra Casa. Gracias a todo el equipo de procesos legislativos, quienes no han descansado ni un minuto, y a todos los asesores de cada uno de los presentes diputados. Gracias a todos. Gracias.